Y nosotros el miércoles de esta semana le llevaremos también de nuevo un paquete de medidas, además de una crítica radical y profunda y le pediremos de nuevo la dimisión al Gobierno, le llevaremos un plan concreto, no un paquete de medidas, un plan concreto de empleo donde entendemos que se pueden crear efectivamente en un periodo medio de tiempo 3 millones de puestos de trabajo en este país. Y se puede invertir el curso de los acontecimientos. Ni España se puede resignar a tener un 27% de paraos y tampoco Euskadi se puede resignar a tener un 16% de paraos, el porcentaje más alto que yo recuerdo de toda la historia de la etapa democrática. Porque aquí en Euskadi las competencias están transferidas en un porcentaje muy importante, no es menos cierto que está habiendo una serie de políticas que se parecen mucho también a las políticas concretas que se están aplicando por las políticas neoliberales en este momento por los gobiernos del Partido Popular. En Zurbano, a los acuerdos de Zurbano ya llevamos un plan de 100 medidas. Hemos presentado distintos planes a los gobiernos anteriores, planes cuantificados, están cuantificados económicamente. Decimos de dónde hay que sacar los recursos porque decir que se pueden crear 3 millones de empleos y no decir de dónde, cómo y de qué manera, pues es absurdo. No tiene ningún valor, ¿no? Pero nosotros lo cuantificamos. Creemos que… pocas pinceladas, ¿no? Lo primero va a la vía de los recursos, mayores recursos. Es posible. No nos resignamos a que en este país haya 90.000 millones de euros de fraude. No nos resignamos a que los impuestos los estén pagando. Las rentas del trabajo, es decir, los salarios que tenéis y que tenemos, los que tenemos un salario y que lo esté pagando el IVA la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y que el impuesto de sociedades, tanto en España como en Euskadi, lo esté pagando ahora mismo en una parte muy minoritaria a los empresarios. El impuesto de sociedades, los beneficios del capital, están contribuyendo al erario público, al presupuesto general del Estado, de cada 10 euros, uno. Y las rentas del trabajo y el IVA están contribuyendo en ocho puntos, de cada 10, a lo que es el presupuesto del Estado. Y las rentas del Estado.